¡Aplausos! ¡Nicadete! ¡Nicadete! ¡Se lo fue Nicobito, muchachos! ¡Está viajando el mundo ahora! ¡Está viajando el mundo! ¡Mira para allá! Bueno, señoras y señores, saludos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Este programa se lo voy a dedicar hoy a la gente que nos oye de madrugada, Fernando. A esa gente que... Porque mucha gente que nos oye en Estados Unidos, Fernando. Claro, oye, salen de trabajar, llegan, o hay gente que tiene mucha deuda, muchos problemas, y se levanta a esa hora. No, y problemas de cuernos, tú sabes, problemas, sí. Sí, chequeando las redes y de momento caen el de nosotros. La mejor manera de usted pasar un cuerno es oyendo este podcast. Que ese aquí, que ese aquí. Exacto. Y la va a olvidar, va a olvidar esa mujer. Y no se ponga agresivo, no se ponga como los americanos, o sea... No, al jebé, al jebé, no sea puertorriqueño. ¿Qué va a hacer? Se lo pasa aquí. Mira, tengo saludos, tengo saluditos. Vamos a los saludos, vamos a los saludos. Bien importante, antes de los saludos, don Loterio, que le dé a la campanita en el análisis neutral. Oh, sí, sí. Y se suscriba, y claro, repártalo, dele para adelante a esto, a todo el mundo por ahí para abajo, le dé a chegar. Sí, señor. Gracias por eso. Sí, señor. Y suscríbase, ¿verdad? Sí, se suscribe, le da a la campanita, y lo coge y lo reparte hasta la madre de los tomates por ahí para abajo. Porque mientras más gente usted lo tire para adelante, más seguidores entran aquí. Exactamente. Se pone bueno esto en el chat. Bueno, señoras y señores, me dice Ángel Santana. Saludos, don Elo y Nando. Angelito. Ah, mira, Angelito KP4. Un aplauso, Angelito KP4. Dame tu 20, dame tu 20. ¿Cómo así es? Sí, señor. Se les olvidó mencionar los 100 años que cumplió la radio el sábado pasado. Bueno, sí, este, sabían que el primer gerente de CACU fue Joaquín Agusti, Agusti, fue de los primeros radioaficionados de Puerto Rico, Gotitas del Saber. Y saludos, pues ustedes son parte de la radio, gracias, gracias. Y tú también, gracias, felicidades a todos los radioaficionados. De hecho, ayer, ayer, este, ayer di, digo, ayer no, antiel, antiel, el, 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 ¿qué es hoy? No. Hoy es viernes, hoy es que estrenamos el podcast. No, 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 el martes, el martes. Ah, esta semana, ¿qué pasó? Di un, un mensaje al pueblo por la, por la, por la cadena, ¿cómo es la? Ah, el sindicato radial. El sindicato de la radio. Sí. Exacto. Estamos en la Super K, Radio Grito y en la X61. O sea, estamos en todos lados. Muy bien, así que pendiente. Y un saludito a Junito, que siempre nos monitorea. Saludos, Junito. Me dice, salsa, salsa, algo así. Salsa. Este, me dice, el desayuno en Casa de Chopper es racionado. Los huevos, sancochao, una lasca de jamón, unas galletas por soda y un café aguado sin leche y sin azúcar. El diablo, ¿cómo es ahí? Oh, Fernando, tenemos auspiciadores. Gracias a Wilmer. Alaba a lo que vive. Gracias a Wilmer, me dice que hoy el programa, el podcast, es auspiciado por Farmacias El Amar. ¡Ah, mi María! Esa fue la que sustituyeron a Moscoso. Sí. Ya, yo me acuerdo, me acuerdo. Y me dice, dile a Fernando que la voz de, de, de Golden Killer era Cosme. Ah, Cosme, que yo no, gracias. Mire, don Elo, que yo estaba buscando. Cosme, el que tenía ese guiso. Traigan a Cheilalía y Mecora. Ah, pues vamos a. Ah, pues vamos a. Fíjate, le podemos dedicar un programa a cada una. Claro, claro. Sí. Este, dice Sammy, pa'l carajo Luma y Dr. Chopper. Dios carajo, espérate, ¿qué pasó? No, metieron a Dr. Chopper en el mismo saco que Luma. Eso está, eso está duro, ¿viste? Pero, 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 ¿cómo va a salir de ahí? Le dieron duro ahí. Me dice Jorge Alvarado, ¿y la delegada Elizabeth Toge, pa' cuándo? Ay, Dios mío. Estoy esperando a Elizabeth, yo, yo. Dios mío, si nosotros pudiéramos saber cómo contactarla a ella. Arrodillado, espero aquí. Si alguien sabe cómo contactarla a Elizabeth Toge, queremos entrevistarla a Elizabeth Toge. Le dejo un mensajito por ahí para. Y Elizabeth, esta plataforma aquí va a ser tuya. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Tú habla, tú habla todo el tiempo que te vamos a mirar. Para verla, para verla. Este, me dice. De hecho, está por allá por los Estados Unidos, Tatito Hernández, está por el Congreso por allá. Tatito Hernández. Se dijo un candado así. Tatito, no te dejo un candado cuando vayas al Congreso. Tatito Hernández. Están metiendo miedo allí. Sí, Tatito, y con brazos. Tatito Hernández. Eso es que ya mismo va para campaña y quiere tener los dientes derechitos. Usted dijo una vez que usted no confía en un cincuentón que tenga brazos. Sí, un cincuentón con brazos y camisas grandes. De esas camisas que le quedan ganchitas. Ay, bendito. Y cajos deportivos. ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! Y una novia veinte años más joven que él. Ay, bendito. ¡Huele a peligro! Sí, ay, Dios mío. Yo, mira, me dice José Jamos. Yo mataba mi sentencia con Salsour y Notiuno con Pedrito. Y Silen, el profesor catedrático. ¡Ave María! ¡Censurado! Ese mismo es, Fernando. Saludo. Me dice desde el Bronx. Él murió. Saluda. Este, me dice José Vázquez hace mucho tiempo que no escuchaba a Don El Autero y Fernando. Exactamente 18 años que me fui de Puerto Rico. ¡Wow! Eso es un gringo ya, ya, por allá. ¡18 años! ¡Un montón! Y eres feliz. Lo sé. Sí. Este... Fíjense, hay que... Tengo que preguntarle a la gente que me pueda decir en el chat, porque conozco muchas personas que después de haber hecho una vida en Puerto Rico, jubilados y todo, arrancan y se van para los Estados Unidos. O sea que antes de los tiempos de ustedes, Don Elo, era que uno se iba jovencito y qué sé yo, y después volvía. Ahora no, ahora se van de 50 y pico para adelante, se arrancan. No, y antes, el puertorriqueño, como no sabía de... no conocía los mapas de Estados Unidos, para el único sitio que iban era para Nueva York. Para Nueva York. Para Nueva York. Ahora no, ahora hay puertorriqueños. Ahora, yo le tengo que dar un consejo. Pero todavía hay estados ahí que... Por eso, le tengo que dar un consejo. Si usted es puertorriqueño y es subidito de color, hay estados... Quemahito, quemahito. Quemahito, quemahito. Hay estados que no entienden su procedencia y le pueden pedir visa, le pueden pedir pasaporte de su país, pero no se moleste, saque la pichona y diga, yo soy ciudadano americano. No, pues dice que se ha falsificado. Seguramente te van a decir cuánto pagaste por ese pasaporte. Ahora que usted dice eso, la embajada de Estados Unidos ha dado unas instrucciones a los americanos, afroamericanos en Santo Domingo, porque había unas situaciones en lo que usted está hablando allí, dieron unas declaraciones que evitaran ir allí. ¿A dónde es eso? A Santo Domingo. ¿En Santo Domingo? Porque en inmigración, al llegar los afroamericanos, ¿verdad? Ajá. Ciudadanos americanos, los sacaban a una parte y ahí los dejaban un rato y les preguntaban y ese pasaporte, etcétera, etcétera. Entonces se quejaron y los de Estados Unidos le enviaron una carta calientita para allá. Sí, pero entonces a esos turistas americanos cogían y le decían, le enseñaban una foto de un plato de mangú y le decían, ¿qué es esto? Y si el americano decía, no sé. Ah, pues está bien, tú puedes pasar. Ahora, si veía que se le ponía la mirada cristalina y decía. Dámelo con queso por encima, dímelo con queso. Oye, Fernando, este... Acabas de entrar más auspiciadores aquí para el programa de hoy. Llegó otro, dime cuál, cuál, cuál. Gracias a José Colón, este programa hoy es auspiciado por Super Ganga. Gasolina Gila y joyerías gordos. Guau, qué paro. Amén. Ah, y espérate, y para acabar, Brunil Lajeje... No, 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 espérate, espérate. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Espérate, yo necesito aquí un G doble de siete pares porque Fernando va a llorar cuando oiga esto. Dime, dime, por acá, por acá, entra de aquí. Me dice Brunil Lajeje, por favor, traigan al doctor al maíz. Oye, ¿qué es la vida? Tenemos que traerlo, tenemos que traerlo. Ese hombre... Lo voy a conseguir. Ese hombre se levantaba por la mañana y cuando iba para el baño y se miraba en el espejo decía. ¿Qué puñeta quieres? Oye, tan buena esposa que tiene allá. Saludito. Saluda al maíz, saluda al maíz. Y a Magdalena. Bueno, vamos a... María Elena. Ah, María Elena era. Dios, ¿por qué yo dije María Magdalena? Es que casi, casi, casi. Es que debe ser que está en Navidad y... María Magdalena. Oye, ¿por qué María Magdalena? Marianela. ¿Ah? Marianela. Marianela, perdón. No, pero ahora estoy cambiando a María Magdalena. Magdalena. Porque ella nunca entró al pesebre. No la tienen en los... En los... Buena pregunta. En los nacimientos vivientes. En el nacimiento viviente. Eso no lo hacen en San Juan ya, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No, no. Hubo una situación... Bueno, me dijeron que... Hubo una situación... Sí. Del COVID para acá y lo aguantaron. Lo aguantaron y... Y los reyes. Y los reyes. ¿Qué pasó? Eso todavía lo dan después del... Del primo tuyo. La fiesta. Te iba a contar la historia, pero no te va. Para el carajo, para el carajo. Mira. Tengo que aclarar algo. Qué clase. Tengo que aclarar algo. Óyeme. Tengo que aclarar algo. Me dice aquí. Lo que pasa es que yo no me puso el nombre. Dime, dime, dime. Me puso un número ahí, pero dice, gracias... Y Fernando, yo creo que tú eres el que va a aclarar esto. Estoy buscando los saludos, porque usted y yo no se los inventan. No, 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 no. Estoy yendo. Mira, me dice, gracias por siempre terminar el programa con la despedida en la voz de uno de los maestros de la locución comercial. Excelente programador de radio y especial de Jadiosal. Este, yo creo que él se... Y muchos años de su programa de despedida de años. Ah, usted habla de Guillodrome. Su nombre es Guillodrome. Sí, no, no. Por siempre traerlo al programa. Es él, y con la satisfacción, pero no es... No, no, es que Guillodrome decía eso, pero ese no es Guillodrome. Ah, ok. Es otra... Ese es Teo, Teo. Ese es Teo, a verdad, a verdad. Pero no, Guillodrome, lamentablemente, ¿verdad? No está con nosotros, falleció. No, aparte que no nos hablaba. Quien paz de cáncer. Bueno, pero... Oye, yo te voy así largo, don Eno. No había despedida de años que no... Ese radio tenía que estar ahí. Eso es así, la despedida de años de Guillodrome, ¿verdad? Y la tuya con Funky. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. La despedida mía sola. Oye, Funky me dejó solo en ese día. Tuvimos un ensayo dos días antes, hicimos efectos de audio. Y Funky llegó en la primera media hora, que era de siete a doce, ¿verdad? El bailable. Y a las siete y media, y esto te lo juro por mis hijos, a las siete y media dijo, vengo ahora, Fernando, que voy con hielo. Y ahí, al sueldo yo no lo vi más. Eso fue hace como quince años atrás. Oye, oye. Me dejó, me la dejó caer ahí. Y no solamente eso, sino que el que te iba a relevar a las doce, ¡Ah, no llegó! Tampoco llegó. No llegó, no llegó. Es cierto. Sí, porque tú ponías en Javi y decías, ya Javi, Fernando, todavía está ahí hablando. Bueno. Le metí de siete de la noche a once de la mañana. Mira. ¿Qué creen, tío? Ahora, pero el brindis del bohemio te quedó bien, tú haciendo todos los personajes. No, ya no. Mira, eso es una cosa que no son... Lo bueno es que tú regalas un cajón a las dos de la mañana y nadie te llama. Nadie. Ese teléfono muerto. Muchachos. Bueno, señoras y señores, Puerto Rico está malo. Sí, sí, sí. Puerto Rico está malo porque... Fernando, siguen los jovos. Lamentablemente. Lamentablemente. Lamentablemente es una pena, una pena. Siguen los timos. Siguen los... Y eso es lo que se refleja en el país. Catalíticos. Timos. Como... Oye, yo no sabía que dicen que un catalítico se jova en un minuto. Tienen unas llaves especiales que cortan. Sí, se meten. Eso no es de tornillo. Es can, can, can. Y dale pa'lante. Se meten por debajo, can, can. Y se fueron. Eso hace. Pues mira, Fernando. Tú sabes lo que se están jugando ahora. Gente que nos escucha, que nos ve allá en Estados Unidos. Dígame, dígame. No vuelvan. Esto está malo. La verdad que... Esto está malo. Vamos a tener que hacer una sesión de las noticias malas de ayer y las de acá, porque tiene que... Allá no hay noticias malas. Allá son noticias buenas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Tú no ves que refrescados se ven los anclas de los noticieros? Se ven alegres, felices. Sí, sí. Sí, hasta para las nevadas. El meteorólogo dice, ay, que va a caer una nievecita y todo el mundo, ay, qué bueno. Será que le pagan bueno ahí, le pagan bueno. Sí, pero aquí los anclas están como amargaos. ¿Cómo va a ser? Sí, molestos. Yo lo veo contesto. Inclusive, fíjate cuando Pedro Josaná le dice, es pa' ti. Pa' ti. Es como que es pa' ti. Esto es pa' ti. Pero es que así es el boricua. Pues mira. Tiene que cambiar lo que es uno. Pues tú sabes lo que se está enjogando, Fernando. En las navidades hay familias que no quieren poner el árbol, pero hay quienes hacen los dos. Y ponen de esos inflables frente a la claza. De Santa Claus. Los venaditos. Los venaditos. El trenadito. Fernando se está enjogando eso. Guau. Se está enjogando los inflables navideños, señores. ¿Dónde es eso? En Cagua. Oh, claro. Pero en Cagua. En Cagua está. Eso está manga por hombro. Ahí está. Está la cosa. Sí, sí. No, huilito, que me perdone, pero. Pero van a una urbanización y pa' ti desconecta. Y se la llevan. Se la llevan. Se lo montan en el cajo. Y entonces, en los que van en el cajo, tienen a uno atrás. Apretando el inflable para vaciarlo. Y tú, todo lo que oyes. Es lo que se vacía el inflable. Y eso vale caro. Eso no vale caro. Pero, bendito, si esa es la única. Que yo, para mí, el puertorriqueño es medio bruto. Porque, ¿para qué tú pones luz inflable afuera de tu casa si tú estás adentro? Bueno, porque. ¿Para qué? Para que la gente sepa que a ti te gusta el finito navideño. Que la gente no sepa nada. ¿Para qué tienen que esperarse? Yo tengo una vecina que tiene esta música. Y la deja 24 horas por la noche. Y no se han quejado los vecinos de tener. Son bien buenos los vecinos. Son bien buenos. Si llega a ser en Florida. Ay, bendito. Esa bocina se lo hubiesen apagado ya. Ahí mismo. Le hubiese tumbado el breaker. Ahí mismo. Rápido el municipio. Pero miren, señores. Si la Navidad es para usted y su familia. Pero. Celebrala dentro de su casa. ¿Cómo yo contagio? ¿Cómo yo contagio al vecino? No contagien nada. El COVID es lo que contagia. La Navidad no. Oye, 16 muertos esta semana. Sí, volvió de nuevo. Oye, Fernando. ¿Y cero mascarillas? ¿Cómo que cero mascarillas? Porque no. Nadie está pidiendo las mascarillas. No, pero no. Dijeron que sí. Que esta semana esta y la otra. Que la usen. Porque está la cosa. Está en 25%. Está la cosa mala, Fernando. 16 muertos en un día. Pues eso está malo, Fernando. Usen la mascarilla. La maldita mascarilla. No, yo la uso. Ahora, me dicen que en Estados Unidos. Si a ti te ven con mascarilla. Se creen que vas a saltar un sitio. No, si te ven los republicanos con mascarilla. Ahí mismo te ven la vela. Se creen que te van a saltar. Pues señores. No celebre la Navidad. ¿Y qué tú me dices del dineral que la gente paga después? Cuando viene la factura de luz. Por las lucecitas esas que ponen. Pero a gusto. Pero papá, ¿qué? A gusto. Están desperdiciando chavos. Pero se supone que baje. Cómprase un pavo. ¿Qué pavo? Si allá el pavo ya se pasó, ya. Ah, pero para Navidad. Oye, oh, oh, oh. Tienen que bajar la luz. Para, 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 para. El día de Nochebuena. La cena de Nochebuena. ¿Qué tú comes? Un pavo, ¿no? ¿De Nochebuena? Sí. Sí, un pavo. ¿No? Bueno, son los americanos allá y con manzana. ¿Y qué tú comes? No, acá se mete lechón. No, no, no. Morcilla. No, no, no. Arroz con gandules. No, 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 no. Quireito, este, que ya llegaron por ahí, lo, lo, con, ¿cómo es que las cositas estas negras que se le echan? Este, cabeche. Con, con molleja. Yo lo veo con la molleja. Y yo, papi, yo. Espérate, espérate. Yo paso. El que come molleja hace un pacto con el diablo. Es una cosa. Yo paso, yo paso. Molleja, lo que comes. Con las cositas, las pelotitas estas negras que se me olvidan. Sí, las pimientas, las pimientas. Las pimientas esas, sabe, al diablo. Sí, y tú has masticado una pimienta de esas. ¡Uh, muchachos, Jesús! O sea, no solamente el cantazo que te mete en la lengua, sino cuando se te quede encajada en la muela. Ahí es que tú crees, Dios. Señores. Pero esa es la comida de nosotros, el arroz con dulce también. No, 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 no. Ah, no, hombre, los fojos. Eso es lo que te... Coquito, pisadito, el coquito. A 192 te sube el azúcar. Después de la primera cucharada. No, no, no. Y el colesterol. ¿Has empezado a decir? El colesterol. Sí. A tres y medio. De tres y medio a tres y setenta y cinco. Y siempre hay un... Te sube el colesterol. Si en la fiesta de Navidad hay un familiar siempre que se mete para atrás de la casa. Y llega hablando así, jaro, como gago. Sí. Oye, oye, Víctor. ¿Dónde estás, Víctor? Sí. No vemos, oye. Y siempre, y lo que te dejan en los baños. ¡Uh! Señores, mire, cuando le den una supuesta pajanda navideña, no prenda la luz. Manténgase en silencio. No, pero bendito. Estacione el cajo en la otra calle. No, no. Estas son técnicas, Fernando, que yo les estoy dando al público. Si la gente se hacen los sangres, la gente sabe que le van a dar la pajanda y hacer una compra y todo eso. No, 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 no. No estamos por tiempo para hacer compra. Las cosas están caras, Fernando. Que no podemos. Mira, Fernando. El, 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 lo mejor es parquear el cajo en la calle de atrás. Ajá. Y entonces, deja que, deja que fluyan la, la, la gente. Y que te sigan ahí. Están ahí al frente y se van a ir, se van a ir. No, 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 no. No, no, no. No digan ni ir. Ahí es que uno empieza a cocinarle, este, saca la bebida. No, 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 no. Todas esas cosas que todos somos nosotros y la pasamos bien. Señores, si nosotros queremos la igualdad. Pero el baño lo cogen, lo cogen y lo hacen. Ah, no, el baño te lo masacran. Dentro del tanque siempre. Lo que pasa es que las parrandas, va gente que te conoce y gente que no te conoce. No, y hay gente que son cafres, Fernando. ¿A qué usted se refiere? Que tú sabes, los dueños de casa, que para que no le usen mucho el inodoro, ¿qué sabe lo que hacen? Tiran hielo en la bañera, para que se meen en la bañera. No, no, entonces hay que estar en un pop de esos de, 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 de allá, de, de. Sí. Pues Fernando, oye. No, y te cogen la cortina y se limpian con la cortina también. No, 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 no. Y la alfombrita que tú tenías de Santa Claus. De momento Santa Claus tiene un bigote negro. Y después, con el pejo en tu casa empieza a revolcar y se hay boca jiva. Sí. Sí, porque el pejo sabe dónde, dónde hubo, dónde hubo una plata ahí. Mira, Fernando. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Aquí lo que, cuando Puerto Rico se ha estado, hay tantas cosas que hay que cambiar. Ay, Dios mío. Pero si queremos ser el Estado, es igualdad, señoras y señores. Igualdad. Igualdad es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos. ¿Qué? Don Austerio, en las escuelas. ¿Qué? Una nueva directriz que hay en las escuelas de Estados Unidos. ¿De qué tú estás hablando? Que ahora van a dar religión, después que terminen las academias. Espera, espera, espera. Un aplauso. Muy bien. Sí. Tiene unos créditos que el estudiante coger por religión. Muy bien. De verdad, para terminar el curso. Pero... Y van a ser clubes, clubes de religión, ¿verdad? Y van a vender, imagínense, el Rosario, la Biblia y eso para estudiarlo. Ay, qué lindo, qué lindo. Hace falta más de eso, Fernando. Correcto. Pero ustedes saben que hay personas que piden la igualdad. Sí, claro. Y la igualdad allá va a ser de la siguiente manera. ¿Cuál? Va a haber unas clases de religión y unas clases de satanismo. Yo lo pongo así, lo describo de esa manera, pero son clases de ateos. Fernando, Fernando. Está el ateo y está el cristiano. Así que... Pero, pero, pero es que el ateo... Solo eso ocurre en Estados Unidos. Espérate, 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 espérate. ¿De qué tú me estás hablando? Están las clases de religión. ¿Qué dan en las clases de religión? Pues del niñito Jesús. El Génesis. Exacto, el Génesis. Los apóstoles. Los apóstoles, los ángeles, los ángeles, los ángeles. ¿Los ángeles? Sí, los ángeles. Eso no es una organización. Eso son los ángeles. Eso no es Carolina, los ángeles. No, no, no. Eso es lo que está en el cielo, los angelitos. Bueno, y entonces está la clase de los ateos que dicen que es la clase de los satánicos, supuestamente, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen que van a dar ahí? ¿Desde dónde usted salió? ¿Cómo que de dónde yo salí? ¿Desde dónde te evoluciono? Toda esa cosa. ¿Qué? Que es una clase para usted. ¿Cómo sería una clase de satánico? ¿De qué? De satánico. De satánico. Pero qué sé yo. Bueno, niños, mañana traen azufre. No, no, me imagino que tendrán, sacarán fotos de Luisito Vigoró. Ah. Y cosas. Ay, Fernando, por Dios. Pero eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos para que haya un balance para estar los ateos y los religiosos. Así que usted se matricula en lo que usted, en su creencia, en su creencia. Yo no puedo creer eso. Eso no ocurre en Puerto Rico. Tú me estás fabricando ese caso ahí, yo lo sé. Oye, este, saquen los confleis, saquen los confleis, señoras y señores, saquen los confleis. Para la leche que ve la vaca, que se la mame el becerro. Ah, sí. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a Juli? No, no. Saquen el confleis porque, Fernando, llegaron los guineos. Llegaron los guineos. Llegaron los guineos. Soy testigo, lo vi en el puesto y haciendo fila la gente. Quiero esta manita, dame esta, dame la otra. Es verdad que las mujeres decían, no, 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 no quiero pascua, quiero guineos. No, olvídate las Paco, dame los guineos. Dame guineos, dame una manita de guineos. ¿Cuánto estuvimos, Elo? ¿Ah? Tuvimos tiempo y el guineo. Como un mes, como un mes. Imagínate un mes sin guineos. Pues, ¿y qué? Bueno, yo también. Y plátano, y plátano. Un confleis. El plátano se lo pueden dar a los monos. Quemaron 50 cajas. No, no, hombre. Quemaron 50 cajas que no habían entrado por aduana. Bueno, bueno, bien hecho. Hacía falta. Bien hecho. Hacía falta el plátano. Por aduana. Hacía falta. Sí, porque aquí en los puntos de droga ahora, señoras y señores que ven esto allá afuera, en los puntos de droga ahora, aparte de la droga, están vendiendo plátano. Así mismo es. Y caro. Y entonces son como que, yo vuelvo mañana porque la gente, como usted envicia con el plátano. Y tiene que pagarlo porque si no te pasa. No, 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 no. Y tú no puedes, y en esos puntos tú no puedes coger fiat o decirle, yo te pago el plátano mañana. No, no, el plátano que ustedes van a dar. Ay, Dios mío. Quería decirle una noticia en Indonesia que ya está firmado una ley donde no se puede tener sexo extramarital y no puedes tener sexo antes de casarte. Esta ley incluye los turistas. Si usted va a Indonesia, no se ponga allí a hacerse, tú sabes, sabroso y a buscarse hacerse gracioso porque es una pena de un año de cárcel y las cárceles en Indonesia no son iguales que acá pero espérate vamos por partes espérate si tú vas con tu esposa y y y tienes sexo con ella estoy con ella comparto con ella ¿verdad? y me fui para una discoteca me di par de palos que se yo como dice la gente y de momento conocí a una muchacha allí y pues salí con esa muchacha ajá ahí estoy preso ¿vas preso? un año de cárcel o sea si la muchacha te chotea o tu esposa o tu esposa mira me encuentro a mi esposa ah que tú hacías mira que estaba o sea o sea que tu esposa puede llamar a la policía a la policía también y te acusa de Indonesia ay Cristo y no puedes tener sexo antes de casarte tampoco no bueno sí eso yo lo entiendo yo tampoco yo lo hice con Virginia ¿cuánto usted tuvo de novio con Virginia? como cinco años y nunca nunca yo no como diría Junjun Sábar no y la noche de la luna de miel fue la primera vez que que nos desnudamos y usted era de los que entregaba la sábana a la casa ¿cómo? usted entregaba la sábana y la guardaba la sábana recuerdo la sábana de la primera noche no te rías cobarde eso es verdad que eso lo hacen en Ponce no pero eso lo hacían antes de veras yo no sabía eso la gente que está viendo esto comenten el chat de lo que yo estoy tratando de explicar yo no sabía si la sábana no está para que haya época si no estaba manchada ajá pues te devolvían la devolvían la novia ¿qué? esas eran las ridiculeces de antes pero y si uno pues se quedó dormido porque se dio par de palos y pero engancha en la segunda no en la primera bueno pues pero tiene que tiene que estar ahí la evidencia guarde la sábana Vitín me dijo ¿quién? Vitín me dijo que la de la mancha no 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 Vitín fue con la novia me dijo que la de la mancha eso me dijo el que él es de esa época sí sí Vitín lo que fue fue con una novia y yo no sé por qué entró al cuarto con una botella de queichu mira me voy me voy me voy está bien por eso por eso acá en Estados Unidos los americanos aquí no tenemos ese problema ¿por qué? porque aquí se tiene el sexo no no tampoco así tampoco es hombres con hombres mujeres con mujeres hombres con pejos tampoco es eso tampoco es eso pero usted el pide pero no 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 estamos en Pégate los lunes y los jueves así que no te lo pierdas ahí estamos ahí en Pégate con Monterio Quiñones allí si así el divino creador lo permite así que será tal una próxima entrega y con la satisfacción del deber cumplido queremos despedirnos no sin antes agradecer a todas y cada una de las personas que nos acompañan a través delmucino.tv será pues hasta el próximo programa si el divino creador del universo así lo permite hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!